Vamos a tratar de ver uno de los capítulos que tiene que ver con la economía. La economía que ha sufrido un impacto realmente tremendo. Roberto Cachanos, que es economista, prestigioso columnista del diario La Nación. Gracias por venir, gracias por estar. No, gracias por invitarme. Vamos a ver. Te lo voy a preguntar a modo de escenario, Roberto, porque hacerte pregunta por pregunta puede hacerse demasiado largo. Primero, las consecuencias en lo económico para Gran Bretaña, las consecuencias para Europa, en lo global, en lo particular dentro de lo global para Estados Unidos, y obviamente para Argentina en una cantidad de variantes. Empecemos por Gran Bretaña. ¿Qué significa esto desde lo económico para el Reino Unido a la Gran Bretaña? Bueno, vos sabés que yo creo que hay un gran debate, porque en realidad, dejáme hacer un paso previo. No sabemos si Gran Bretaña va hacia un populismo y agilocionismo o se va de la Unión Europea y va a una integración económica y más apertura, digamos, política, para ponerlo en la forma. Sabemos que la Unión Europea también tiene el problema de que tiene muchas regulaciones. Entonces, es como si hubiese pasado de un Estado federal a un Estado unitario y hay mucho conflicto ahí. Por eso, mi duda, hay algunos que te dicen, no, Inglaterra va hacia un agilocionismo económico, se aísla del mundo, económicamente, y va hacia más populismo o cosas por el estilo. Y otros te dicen, no, se va para el otro lado. Habrá que esperar a las elecciones del mes de octubre, seguramente, porque no es lo mismo si gana un candidato, depende de quiénes sean los candidatos y se presenta uno u otro. Uno piensa que en función de semejante resultado, la elección de los candidatos debería ser de modo directamente proporcional. Pero cuando ve que la juventud ha votado masivamente querer quedarse en Europa, bueno, empiezan una cantidad de preguntas. Quedan grandes dudas. Vos fíjate que en realidad, por ejemplo, Irlanda votó por quedarse en la Unión Europea. ¿Y Escocia también? Y Escocia también. Irlanda, en la década del 80, hizo reformas económicas muy profundas para poder incorporarse a la Unión Europea. Yo creo que esto puede llevar a que Inglaterra, inclusive, económicamente, perdón, políticamente, Escocia se separe, no sabemos si va a quedar Gran Bretaña como quedó, las fronteras cambian, ¿no? Vamos a ver, Europa. Esto es por mucha construcción europea que no ha tolerado Gran Bretaña, como no toleran otros países, o por poca construcción europea. ¿Qué pasa con Europa en lo económico? Yo creo que ahí el problema es que casi nadie cumple con el Tratado de Maastricht, de entrada. O sea, si vos te fijás, déficit sobre el Producto Bruto, inflación, deuda sobre el Producto Bruto, no lo respetó nadie. Tuvimos el problema de Grecia en su momento. El único que tiene ahí las riendas más cortas es Alemania, no sé si Francia, y el resto. Bueno, está bien, obviamente no es lo mismo España que Grecia, que la Unión Europea son 28 países, si no lo recuerdo. Exactamente. Entonces, me parece que ahí hay un problema que no hay una política económica consistente que haga que esa unión económica pueda funcionar tan bien. Es como el Mercosur nuestro. Brasil devalúa, nosotros no vamos para un lado, para el otro. Si somos disfuncionales en eso. Exactamente. Ojo, me parece que la Unión Europea tiene un problema más o menos similar. Y recordemos que Inglaterra se había quedado con el Libra Estarlino. No había entrado en la Unión Monetaria. Tiene doble moneda, exactamente. Vamos a ver, qué momento para que se produ... Qué resultado, ¿no? Y qué momento. Lo decía yo hace un ratito respecto de España, que tiene elecciones justo mañana. Pero quiero preguntarte por Estados Unidos, porque no es cualquier momento en lo global. Estados Unidos va a tener elecciones a fin de año. ¿A quién encontró Escocia presente en su territorio? A Donald Trump, que además había hecho campaña por el Brexit, si es que le cabía hacer esa campaña. ¿Cómo puede afectar esto a las elecciones? ¿Realmente en lo económico puede haber un espaldarazo para Donald Trump? Vamos a verlo, porque se había estancado Donald Trump. Totalmente. Venía mal hasta en la recaudación de campaña. Exactamente. Y lo iba a agregar. Y hasta le está faltando plata a él, que tiene plata, le está faltando plata para salir con la campaña. Yo lo que no sé si no está resurgiendo en el mundo una especie de, yo no te diría xenofobia, pero una especie como de aislacionismo. De nacionalpopulismo. De nacionalpopulismo. Y cuando digo al mundo, mirás la Argentina y también pasa eso con los países olímitos. Bueno, vamos a ver, me llevas al siguiente capítulo, que es la Argentina. Ayer tuvimos... Argentina no está muy comunicada con el mundo en lo económico, no tiene prácticamente nada con Gran Bretaña. Latinoamérica en general no la tiene, Colombia es el que más tiene, creo que tiene un 2% de comercio con el Reino Unido. Pero el dólar tuvo un remesón, creo que con condiciones internas también. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los créditos? ¿Qué pasa con las inversiones? Que obviamente no hay una gran cantidad de inversiones británicas, pero Cameron y Macri habían establecido una idea y vuelta bastante interesante como para que el día que hubiera condiciones pudieran venir inversiones británicas. Inversiones británicas y... Ahí, bueno, obviamente hasta que no se despeje el horizonte en Inglaterra, particularmente o Gran Bretaña, no sé cómo decirla, ¿viste? Pero bueno, Inglaterra, digamos, no sabemos si van a venir grandes inversiones. Sí vamos a tener que ver en los próximos días si hay un flight to quality. O sea, ¿cómo empieza...? Claro, el vuelo a la calidad. Esto es, en Europa empiezan a dudar sobre la continuidad del euro, inclusive. Entonces, por ejemplo, fuga de dólares o de divisas o de capitales hacia Estados Unidos, donde hace bajar la tasa de interés, y eso deriva fondos hacia países emergentes, porque la tasa de interés no es tan atractiva en Estados Unidos. Es un efecto rebote que podemos llegar a tener. Creo que esa situación se le puede dar a Argentina. Habría que ver qué pasa también con el tema de las commodities, el precio de los commodities, que son productos de exportación de Argentina. Vamos a ver, hechos prácticos. Vos sabés que con una libra más débil, porque cayó a niveles históricos, el tema de la libra, lo primero que provocó es una avalancha de pedidos de productos británicos en el comercio electrónico. Entonces ya saltaron muchos y dijeron, ven que tiene razón, hicimos muy bien, porque ya es producto británico, trabajo británico, ya nos estamos moviendo con productos de Gran Bretaña. Pero por el otro lado, la calificación de la deuda de Gran Bretaña cayó y cayó también estrepitosamente. ¿Vamos a asistir a esa lucha ahora? ¿Quién tiene razón de las dos partes? Porque los efectos prácticos, bueno, la devaluación de la libra lo torna más competitivo, pero por el otro lado, los mercados internacionales lo van a castigar. Sí, de nuevo, va a depender de cuál sea el rumbo político que tome Inglaterra en las próximas elecciones. No sé cuándo van a ser realmente... En octubre, en el mes de octubre aparentemente, sí. ¿Qué va... ¿Cómo se va a volcar hacia una postura más populista o más de integración económica al mundo? Ojo con... Ojo, ojo, porque hay muchas empresas europeas que han comprado empresas inglesas, que están radicadas en Inglaterra, y que exporten a la Unión Europea. Por lo tanto, yo no sé si va a haber tanta sanción y restricción en el comercio entre las dos partes más allá del ruido que hace ahora, ¿no es cierto? En las próximas semanas podemos asistir a un escenario de pesadilla nuevamente para países que tenían enormes problemas con la deuda a partir de Lehman Brothers, como España, Portugal, la mismísima Italia, Grecia. ¿Podemos asistir a problemas de ese tipo? No, vos sabés que yo no... ¿No lo ves en el Reino Unido? Yo no veo una crisis similar, estaríamos hablando de una crisis similar a 2008, o cosa por lo estilo. Más o menos, por lo menos, en cuanto a los papeles de deuda, calificación, con las consecuencias que eso trae. No, por supuesto que vas a tener los remesones, pero me parece, yo todavía no veo una crisis financiera a raíz de este problema de la separación de Inglaterra, ¿no? Bueno, quiero volver por un momento a los Estados Unidos, porque como decíamos va a haber elecciones. Aparentemente, Donald Trump, con su discurso, podría eventualmente haberse respaldado. La pregunta que quiero hacerte, porque yo no he escuchado mucho de la construcción económica que propone para Estados Unidos Donald Trump, más allá de decir crear trabajo y crear empresas. ¿Es consistente este discurso político que está teniendo Trump con lo que él piensa como aplicación de la economía si él es presidente en los Estados Unidos? Si es que se sabe, porque yo no he escuchado definiciones económico-políticas Yo no le escuché definiciones económicas categóricas. Él se concentra más en el tema ustedes están perdiendo puestos de trabajo acá porque viene gente del exterior, ¿sí? Eso es, por ahora está recurriendo a ese discurso, pero no le vi un discurso. Ronald Reagan tenía un discurso más categórico. Para dar un ejemplo, Omar Gattachan en los 80, ese hombre aparecía recién con un cartelito que dice hagamos grande América de nuevo, creo que era la frase que usaba, si mal no recuerdo, Ronald Reagan, pero me parece que su postura no es la de un Ronald Reagan ni que nada que se le parezca. Es un gran interrogante el hombre, ¿no? La verdad es que y por otro lado tenés a una Hillary Clinton que por ahí es más previsible económicamente que el mismo Donald Trump, pero de nuevo las encuestas ahí están fallando en todos lados. Parece que vienen empatados, ¿no? Roberto, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Gracias. Gracias.